Música Barcelonautas tiene el placer de compartir con todos vosotros un viaje muy especial. Este no es un viaje cualquiera. Estamos al norte de Austria, concretamente en la región de Salzburgo, en pleno corazón del Tirol. Hemos venido hasta aquí porque este año tiene lugar un aniversario muy especial, el del villancico más conocido de la Navidad, Noche de Paz. Noche de Paz es la más famosa de las canciones de Navidad y nació hace 200 años precisamente aquí, en esta región, en la de Salzburgo. Desde aquí se fue haciendo famoso por todo el mundo. Tanto es así que esta canción, Noche de Paz, ha llegado a traducirse a más de 300 idiomas y dialectos y se ha convertido en un himno de la paz. Por eso quizá la UNESCO ha llegado a declarar Noche de Paz como patrimonio cultural inmaterial. Desde Barcelonautas os invitamos a que vengáis con nosotros hasta Austria a celebrar ese 200 aniversario del villancico Noche de Paz. Esperamos que os guste nuestro regalo y sobre todo, felices fiestas. Nuestro viaje por la Navidad austríaca empieza en el lago de Hachen, que con casi 7 kilómetros cuadrados de superficie, es el lago más grande del Tirol. Alrededor del lago hay mucho por descubrir. En verano, deportes náuticos, golf o subida a las alturas con un tren cremallera de vapor. La zona del lago también es conocida por sus bellos balnearios y por sus magníficas pistas de esquí. En invierno, como veis, el lago es una gran alfombra blanca de nieve. Junto al lago de Hachen encontramos un museo local ubicado en una antigua granja típicamente tirolesa que lleva en pie desde hace siglos. Dentro de este museo podremos encontrar mil detalles sobre la vida alpina de los agricultores de la zona. Detalles de cómo trabajaban en el campo y también de su gastronomía, de cómo elaboraban ricos platos. Como por ejemplo, las galletas. ¿Os apetece que horneemos unas galletas? ¡Gracias! Además de conocer la vida de los campesinos del Tirol, el museo local de Hachen muestra un baúl auténtico con el que la familia Rainer viajó por todo el mundo dando a conocer la canción Noche de Paz. Continuamos nuestra ruta por el Tirol localizando todos esos puntos que fueron importantes en la historia del villancico Noche de Paz. Estamos en la localidad de Leimertz. Aquí residió la familia Estrasse. Ellos eran una familia de cantores que fueron los primeros que cantaron el villancico Noche de Paz fuera de Austria. Precisamente esta casa es un museo que hoy en día recoge parte de los objetos de la vida alpina del Tirol. Pero creo que es mejor que conozcamos la historia del villancico Noche de Paz desde el principio. ¡Gracias! ¡Gracias! La historia del villancico Noche de Paz nace en la iglesia de San Nicolás, en la población austríaca de Oberndorf. Allí, en las navidades de 1818, estaba todo listo para celebrar la misa del gallo. Pero el sacerdote Joseph Moore, que debía impartir la ceremonia, se dio cuenta de que el órgano de la iglesia estaba estropeado. Con urgencia, el sacerdote se reunió con Franz Schabergruber, organista y director de coro. Juntos prepararon los villancicos que deberían cantarse esa noche. Joseph Moore le mostró a Gruber, el organista, un poema que había escrito hacia unos años. Un poema titulado Silent Natch, Noche de Paz. En pocas horas, el organista compuso una melodía para ese poema y lo arregló para ser cantado por un tenor y una soprano, acompañados, a falta de órgano, por un coro y una guitarra. Gruber, seducido por la canción, se llevó la partitura para tocarla en el órgano de Frugel, la población donde residía. Allí, el villancico cayó en manos de la familia Reiner, una saga de cantantes tiroleses que recorrían todo Europa interpretando todo tipo de canciones populares. Estos decidieron incorporar el villancico a su repertorio y así se hizo muy famoso, pero no fue hasta el año 95 cuando se descubrió el manuscrito original y pudo determinarse quiénes fueron los autores del villancico más famoso del planeta. ¡Gracias! Nuestra ruta por los pueblos austríacos que tienen relación con el mítico villancico Noche de Paz nos ha traído hasta la población de Wagrein. Aquí está enterrado Joseph Moore. Joseph Moore fue maestro y vicario en el pueblo de Gragain, donde llegó a vivir más de 50 años. Hoy sigue siendo allí un personaje ilustre, al que se rinde homenaje en este 200 aniversario de la composición de su famoso poema. Paseando por Wagrein descubrimos la vicaría en la que vivió el famoso maestro, vicario y poeta, también la escuela que él mismo ayudó a construir en 1838. Y nuestro paseo se detiene en la iglesia parroquial de Wagrein. Junto a ella está la lápida de Joseph Moore. Ya que estamos en Wagrein vamos a aprovechar para visitar un pequeño castillo que es la sede del Museo de Joseph Moore y también el Museo de la Ciudad. Este pequeño edificio tiene 225 años de antigüedad y conserva bastante bien algunas piezas y objetos de la vida de Joseph Moore. Este día tan intenso lo acabamos en la parroquia de Wagrein. Allí volvemos para asistir al concierto de Adviento y escuchar canciones típicas del norte de Europa. Estamos en Oberndorf, una localidad a la que viene mucha gente porque aquí fue donde sonó por primera vez. El villancico Noche de Paz. De hecho estamos delante de una capilla que conmemora ese hecho, que conmemora que fue aquí precisamente en este pequeño pueblo de Austria donde por primera vez aquel poema se convirtió en villancico. La iglesia de San Nicolás existió en Oberndorf hasta 1890, momento en el que unas inundaciones obligaron a demoler el edificio. En ese lugar se construyó la capilla memorial Noche de Paz, consagrada en el año 1937. Cerca de la capilla memorial Noche de Paz encontramos la localidad de Arsdorf donde nació Franz Gruber, el compositor del villancico. En la localidad todavía se mantiene en pie la escuela en la que Gruber dio clases. Hoy en día también es un museo y muy cerca, al lado del edificio, está la iglesia que conserva todavía el órgano, eso sí, restaurado, con el que compuso la melodía Noche de Paz el compositor Franz Gruber. Nuestro viaje por Austria recorriendo todos esos lugares emblemáticos que tienen que ver con el villancico Noche de Paz nos traen hasta Steyr. Aquí está el primer museo de la Navidad de Austria. Este museo de la Navidad es un viaje al pasado. En él podemos ver antiguos adornos que fueron utilizados en las Navidades desde hace siglos. Son unas 14.000 piezas de entre 1830 y 1945, de vidrio, de porcelana, metal, cartón y papel. También una colección de más de 200 muñecas antiguas. Otra de las visitas imprescindibles aquí en esta localidad de Steyr es su teatro de marionetas. Y es que las marionetas son todo un clásico en Austria. Este teatro es uno de los últimos teatros clásicos de marionetas que aún funciona. Es un teatro móvil que contiene muchas figuras. Una de las representaciones es la del establo de Belén. Y aprovechamos nuestra visita a Steyr para participar en una de las actividades más populares durante las Navidades. Más de 40 herreros de toda la región se reúnen aquí para mostrar sus habilidades. Desde el Museo de la Navidad más antiguo de Austria nos despedimos. Os deseamos felices fiestas y os damos las gracias por haber hecho este viaje con nosotros a ese mítico villancico, a ese noche de paz tan importante en estos días. Que paséis unas muy buenas felices fiestas de parte de todo el equipo de Barcelona Utas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!